¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Cyberpunk. Vamos a continuar y esta vez creo que sí. Voy a decir creo porque tosera que me llame alguien y vuelva a salir corriendo. Pero creo que sí, vamos a continuar con la misión Las chicas son guerreras que como sabéis es la misión que pertenece a Judy. Así que no me voy a enrollar mucho más con la presentación que te pasa a ti, que te va a romper la cadera. Y vámonos para allá. Ahora, ostras, es que estoy justo donde lo dejamos. Venga, vamos a llamarnos al de la main. ¿Eh? Bueno tú, eso no lo sabía yo, que él habla con nosotros. Ah, qué bueno. Vale. Mola, mola. Curioso. Bueno, bueno. Que se me va. Vale, pues lo dicho, vamos a hablar con Judy. Vamos a ver de qué va el curro ese. Que ya ni me acuerdo, madre mía. Es que entre unas cosas y otras. Por cierto, muchas, 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 muchas gracias, como siempre os doy, por el tema de acompañarme día a día y demás, pero sobre todo por el apoyo que siempre le dais a Skyrim. Es que es alucinante, es alucinante que es subir un vídeo de Skyrim y madre mía, os volvéis loquísimos, ¿eh? Bueno, y que nos queda poquito, nos quedan nada, días, días para tener la nueva edición, versión, como queréis llamarlo, que parece que cada vez que hablo, o sea, cada vez que hago un vídeo hablando de la edición este aniversario, macho, creo polémica. No doy una, me cago en la leche. Que sí, que la vamos a tener en el canal. No sé cómo, pero la vamos a tener en el canal, ojalá sea compatible la partida, pero bueno, si no, pues oye, haremos algún... Ostras, tú fijaros, los reflejos en la luna trasera. Es que estos detalles, mucha gente no los ve. Lo veis que ponen lo de Kiroshi, DTR... Cago en la leche, no sé. En fin. Desde luego que esta ciudad está hecha para disfrutarla de noche, sin duda. ¿Quién fue el que me comentó? Eladio, ¿no? Fuiste tú. El tema de... Uy, bueno, me choco. Del paquete Excelsior. ¿Tendrá lo del modo combate? El bicho este, a lo mejor salen armas o algo por ahí. Y nos liamos a... A tiros con la peña. Mucha policía hoy por aquí. Mucha policía hoy por el barrio. Me gusta mucho el sonido del de la main. Bueno, tú ya están por allá, a tiros. Vale. A ver si puedo dejar el coche aquí abarcado. Vale. Así no estorbo a nadie. Cuidado con el coche, ¿eh? Ojito. No, es por aquí. Uf, madre mía. Estas vistas las recuerdo y no de buena manera. Que fue cuando... Cuando se suicidó Evelyn. Pobre Evelyn. Hola. Ah, no. Calla. ¿Qué es aquí? Pero si es de noche, tío. Se espera que sea de noche. Nada. Vamos a esperar un ratito. Más de noche, si no a las dos de la mañana. Ya se vea tontería que acaba de pasar. Ahora son las siete de la tarde. He perdido un día entero de mi vida mirando la escalera. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? No, no joro, ¿ves? Estamos en la cocina. Ahora me va a fallar el... Era el muñeco este del... Viniste, chido. Siéntate. Ella es Roxanne. Ha trabajado en el Clouds más que nadie. Hola. Hola. Encantado. Hola. Un placer. ¿Cuándo me enteré de la que liasteis en el Clouds? Joder, ¿cómo me jodió que fuera mi día libre? Trinca la pizza gratis y nos largamos de aquí, ¿vale? Joder, Johnny. De todo no se me acuerdo. ¿Cómo estás? Bien, creo, pero ya sabes, jodidamente triste. ¿Te sientes mejor? ¿Tienes mejor cara? Estoy en piloto automático. No pienso. Solo actúo. Buen sistema. Bueno, esta gente pertenece a las Mox. Bueno, ¿y esta que hace aquí ya? No hay manera de que se vaya la bestia, cadáver. Tú te has cargado a muchos, ¿no? ¿Cuál es tu secreto? Madre mía. Te llaman doña sutilezas, ¿eh? Sí, así soy yo. Pero no creas que no me cuesta. Por cierto, Forrest no vino ayer a trabajar. Ni tampoco hoy. Ni va a volver. No jodas, ¿por qué será? Se habrá puesto enfermo. O le habrá tocado la lotería y se habrá pirado a la luna. Ajá. Cualquier cosa. ¿Ya terminaron de saludarse? La revolución no se planará sola. Modifiqué el chip de comportamiento. Puedo equipar a cualquier muñeca con un sistema de reflejo motor. Es decir, hacer que se mueva y pelee como una Merck. Fascinante, ¿eh? Lo que se aprende ajustando orgasmos simulados para las Mox. Se sale, por favor. No se puede fumar aquí. Ya lo ventilarás. Vale, me sentaré junto a la ventana. El cuerpo reaccionará como si estuviera entrenado para el combate. Ya lo probé con Tom. Los impulsos del chip reemplazan los reflejos naturales. Así que los usuarios sentirán algo parecido a una ciberpsicosis. Pero es básicamente igual a cuando nos activamos para un cliente. Ninguna tech tiene solo ventajas. A ver, los efectos secundarios. El modo combate puede activarse involuntariamente ante cualquier amenaza. No se puede controlar. Y no le encuentro solución. ¿Eso es todo? No lo sé. La única forma de saberlo es probar durante meses en distintos sujetos. Y también está la parte ética. Podrías asesinar a alguien y no recordar una mierda. ¡Oh! ¡Qué guay, ¿no? O sea, viene un crío a jugar contigo. Empezáis a jugar a la pelea. A las peleas. Te lo cargas. Y, ¡hala! Maravilloso. Maravilloso, Judy. Excelente. ¡Reacciona! ¡Pero cállate, hombre! Saber cómo moverse no basta. Para ser un luchador. Hay muchas cosas que pasan en una fracción de segundo. Logística. Decisiones. Son años de práctica. Dudo que tu chip pueda compensar eso. Quizás tengas razón. Pero no veo otra forma. La opción es entrenamiento intensivo, pero no tenemos tiempo. Judy, esto me huele fatal, tía. ¿Y cómo se te ha ocurrido? Aprendí sobre los chips de comportamiento en el Clouds. Parecían bastante fáciles de modificar. Me sorprendió que no hubiera tenido esa idea justo cuando entramos a la oficina de Michael. Pues da gracias, porque con todas las cámaras y micros que hay allí. Antes de que una idea así cuajase, los garras les habrían arrancado los chips a las muñecas con destornilladores. Vale. Tengo que verlo para creerlo. Por fin lo dice alguien. ¿Tom? Encontré esa secuencia en una virtud de Kung Fu. ¿Qué haces? ¿Qué haces con eso? ¿Te vas a hacer daño? ¿What? Vale, bien. Sabes lanzar cuchillos, pero no me convence. No me convence. Si vamos a usar muñecas ninja, tenemos que ver acción de verdad. ¿Acaso quieres pelear? ¿Qué si no? Venga, que ha hecho... Pero no rompa nada, ¿sí? Me gusta este lugar. ¿Ha hecho los gestos de Bruce Lee de... de tocarse la nariz? Toma. ¿Pero qué? ¡Ué! Me cago con la leche si no me ha dado tiempo a nada. ¿Estás ahí? ¿Me oyes bien? ¡Flipa con esto! ¿Lo ves? ¡Tengo que hacer algo de cardio! ¡Buen trabajo, Judy! ¡Madre mía! ¡Te has superado! Si quisieras vender eso, serías la tía más rica de los nuevos Estados Unidos. Por favor. Como si no hubiera suficientes máquinas de matar en el mundo. Ya basta con eso. Después de esto, voy a desintegrar esos chips. A ver si es verdad, porque es que me acabo de dejar flipado. O sea, nos ha tumbado en un movimiento, tío. Joder, Judy, déjame hablar. Leche, me cago en la leche. Si tienes algo que decir, dilo. ¿Quién? ¿Yo? Me he quedado a cuadros. Vale, pues ya está todo. El chip funciona. Pues vamos a ello. Tienes una fuerza de élite de tres machacas y una mierda. ¿Y ahora qué? Guardias y garras de tigre que anden por allí, los agarramos. Los desarmamos y los sacamos. El Klaus será nuestro. Le damos un ultimátum a los jefes. Una parte de las ganancias a cambio de que no vuelvan a poner un pie en el club. Y no tienen ni voz ni voto en su administración. Ya me parecía. Un plan absurdo a medio pensar. Solo piensas en lo que tienes justo delante. Acabar con la seguridad no resolverá nada. Los garras se enviarán más. La persona clave ahí es Hiromi Sato. ¿Quién? ¿Hiromi Sato? ¿Quién es ese? El verdadero jefe del Klaus. No suele pasarse, pero no puedes ni estornudar sin que se entere. Los garras respetan su opinión. Es uno de ellos. Podemos intentar convencerlo, aunque no servirá. Tenemos una oportunidad si le metemos un poco de miedo. Bueno. ¿Dónde encontraremos a ese tal Hiromi? En su apartamento. En la megatorre H8. Último piso. Es un ático. Casi nunca sale de su torre de marfil. Ya se me ocurrirá una manera de entrar. No, ya se me ocurrirá a mí darme opciones, porque luego me tiro dando vueltas por Night City tres días y me salen tres capítulos de misiones secundarias y quiero hacerlo ya. ¿Tom y Roxanne vienen con nosotros? No. La idea es atacar en los dos frentes al mismo tiempo. Ellos se encargarán del Klaus. Ah, tal. Un asalto doble. Chido. Sí, eso me gusta. El plan podría funcionar. Maiko, asumo que tú también participas. Si no fuera a hacerlo, no estaría perdiendo el tiempo. Tons, ¿qué opinan? ¿V, Tom, Roxy? ¿Cambiaron de opinión? Yo tengo que pensármelo. Nunca me he cargado a nadie, ya sabes. Cuenta conmigo. ¿V? Tom se ha venido arriba, ¿eh? ¿Lo estás pensando en serio? ¿Vamos a jugarnos el cuello por un atajo de putas? Johnny. Prefiero no tener que cargarme a nadie. Yo opino igual. Esperemos que no sea necesario. Si acojonamos a Hiromi y lo humillamos, debería bastar. Los jefes lo sacarán de la partida. Me gusta ese tipo de comentario. Prefiero no cargarme a nadie cuando ya nos hemos cargado a mil y pico personas, ¿sabes? Mínimo. Aquí en Night City. Hemos matado a más gente que la peste. ¡Va, va! ¡Claro! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya he dicho que ayudaría, ¿no? ¡Yo, Judy! Gracias, Ube. La gratitud para más tarde, por favor. Acordaré una reunión con Hiromi. Yo os lo haré sabiendo. Necesito un par de días. Pasadlo bien. Chaito. Adiós. Me va a pegar un viaje el Relic. Solo si no me habláis. Es que yo siento como viene la mirada. Y el otro. Cómprate unos zapatos, Tom. Ay, madres. Tengo miedo, Ube. Hablando de agradecer las cosas que te pido hacer... Bueno, sé que tienen un precio. Quieres ayudar, entiendo. Pero me encantaría pagar tu tarifa completa. Creo que es lo correcto. Se va a desmayar, Ube o algo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Ni de coña, va. Es una amiga, tía. Judy, ¿en serio? No, no quiero ni oírlo. Pero... Eh, eh, eh. Ni de coña. Bueno, bueno, bueno. El Relic, macho. ¿Qué pasa? Hostia, nunca se había puesto tan chungo. Ube, ¿todo bien? Ube, no te ves muy bien. Ya. Vale. Estoy mejor. Ya está. Pero qué chingados, Ube. ¿Estás enfermo? ¿Recuerdas el robo para el que nos contrató Evelyn? Ese Relic que iba a mangar. Ay, no podría olvidarlo ni en un millón de años. El biochip. Bueno, en resumidas cuentas, llevaba dentro la mente de Johnny Silverhan. Un engrama que está sobreescribiendo la mía. ¿En serio? Más en serio que nunca. Mierda. ¿Y hay algo que puedas hacer? Cruzar los dedos. Es tarde. Estás cansado. Puedes dormir en mi sofá si quieres. Oh, vale. Eh... No quiero nada... ¡Coño, Judy! Estoy hablando. Me pone muy nerviosa esta mujer. Venga, va. Me quedo aquí a dormir. Suena genial. Gracias. Voy a pegar aquí una sobaita, eh. No te preocupes. Siéntete como en tu casa. Gracias. Bueno, podemos estar tranquilos porque a Judy no le molamos. Y aparte nosotros ya tenemos a nuestra chica, así que yo ya no quiero saber nada de nadie. Me pone muy nervioso. Pero muy nervioso. Por favor, gente, gente de, de, de CD Projekt, arreglar el tema de Judy porque me cago en la leche. No puedes ni estar un minuto para pensarte las cosas. Uy, reacciona. Uy, 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 Jolín, tío. O sea, menuda locura. Parece que la estuvieron ahí, no sé, haciendo algo. Buenos días, dormilón. ¿Qué pasa? Me han dejado aquí tirado, ¿qué? Tuve que irme, no quise despertarte. Te dejé algo para desayunar. Aprovecho. Vale. No te puedo contestar, no. Vale, de acuerdo. No, tío, no quería hacer eso, quería apagar la radio. Ja, la música. Oye, mola, tío, el crack en este. Vale, no me cuadran mucho los dibujos, pero bueno, no podemos dar un poco de luz al tema. Museo Tecnológico Curioso. Interesante. ¿Cómo? Esto parece un puto museo de antigüedades. Entonces te sentirás como en casa, carroza. La pava tiene buen gusto. ¿Es lo único que se te ocurre? Y es majeta. Seis sobre diez. No sabía que le iban los robots. Eso sí, bueno, tú. ¿Tienes planes esta noche? Pues cancela. Después de tirarse el día gritando porno Jarco. Puede que no te suene. No me sorprendería. No tienen ningún cartel. ¿Qué celebramos? Lo de Ash Cracks. Jamás celebramos nuestra pequeña victoria. Ve por detrás y dile al puerta que eres mi colega. Te dejará pasar. No tardes. ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? Que uno no puede empezar una puñetera misión sin que te venga otra misión y te diga ¡Venga! Me cago en la leche, de verdad. O sea... Y el otro hablando solo. Yo me cago en ese. En fin. Ahí. ¿Qué es esto? Felicidades. Acabo de adquirir un Zorton. Nos complace ofrecerle la garantía de comodidades. Bla, bla. Un Zorton es un coche, ¿no? ¿No? ¿Qué no tengo un Zorton? O si tengo un Zorton. Vale. Dios, la música me está poniendo... ¡Chismetec! ¿Qué es esto? Olvide cambiar las notificaciones en el medidor de presión. Añadir un reinicio automático. El módulo rastreo... Vale, parece ser que son notas de... Son notas de Judy. Porque parece ser que está construyendo... ¿Se mueve o nos movemos nosotros? Nos movemos nosotros, ¿no? Sí. Una especie de... Drone. No sé lo que es, tío. Reconfiguración... Reconfigurar vías sinápticas. Judy, tía, te metes en unas cosas... Vamos a tomarnos esto. Un sándwich de jamón y queso. Joder, cómo me conoces, Judy. Sojasil, cóctel, molot... ¿Esto se come? Pues no lo comemos, ya está. Estas cosas las voy a conseguir. Neurodanzas de nueva publicación. Perdón, porque no sé si vamos a volver al apartamento de Judy. Todo esto, todo esto. ¿Para qué soy yo? Confesiones de un adicto a las neurodanzas. Nada, eso creo que ya lo tenemos. La muerte verde... Que es una novela. Vaya, vaya, vaya. La saga Bushido en formato neuro. Las tres primeras son piezas de coleccionista. El concierto se podrá ver a través de las unidades de señal de México. Esto es todo, Nexitis. Hasta la próxima. Decían coleccionista Bushido 1-9. Colección de luz de la edición limitada de la saga de películas Bushido. Vale, que fue la peli que fuimos a ver con... Con Rogue. Algo por aquí interesante. Me lo veo también. Me lo veo todo. Neuros, ideas. Vale, esto creo que son todo apuntes de ella, ¿verdad? Espérate, que se me ha... La luz de una mujer dando a luz. ¡Guau! Vivir eso... ¡Uf! ¡Uf! A ver, por una parte puede ser bonito, pero por otra parte... ¡Madre mía! Vale, estos son... A ver, que ya he desayunado, tío. Desayuno opcional. Que ya he desayunado. Oh, vale, me piro. Que deja de romper cosas. Bueno, bueno, ¿y esta luz? ¿Sí? No. Hola. Curro completado. Las chicas son guerreras. ¿Ah, sí? ¿Ya está? A ver. Bueno, puñetera. Dos. Eh... Diario. Tío. ¿Qué tengo que esperar otra vez que me llamen? Tengo la leche. Nada, vámonos. A ver, ¿sabes? Toda esta aventura de Kerry me hace pensar. La gente cambia. Él lo ha hecho. Es decir, se ha visto una encrucijada y ahora veo ese corazón de rockero queriendo llevarlo por el buen camino. ¿Cuál es el problema? Que puede que Kerry haya cambiado, pero la ciudad no. Y creo que él lo sabe. Coño, y tú también. Vale, pues me imagino que pasará lo de siempre y que en el momento que me mueva y salga de aquí, me llamará Judy. Ya verás. Pero bueno, nada, vamos a mezclar. Mira que no me gusta hacer esto, pero vamos a mezclar. Visto lo visto, esto parece una telenovela, tío. Es un placer llevarlo de nuevo. Hey, Dale. ¿Le importaría si interrumpiera su viaje con una pregunta? Ya lo has hecho. Pero venga, dispara. Es una petición inusual. Por favor, compréndalo. ¿Qué le aconsejaría a alguien que quiere conocer más a fondo la naturaleza humana y estrechar lazos con ella? ¿Quieres hacer amigos? Supongo que tienes que juntarte con ellos. Observarlos, escucharlos, estudiarlos. Oh, estudiarlos. Es justo el consejo que necesitaba. Mil gracias por su ayuda. Disfrute de un agradable trayecto. Madre mía. ¿De qué va el tema de él? Estás preocupando, amigo. Vale. Vale, pues vamos a ir hacia el tema de Kerry. Si me llama Judy o pasa cualquier cosa, pues lo vemos. Vale, pero así os ahorro un poquito de viaje porque está bastante lejos. Y bueno, vamos a tener que dar vueltas aquí en la ciudad hasta que lleguemos que no veas. Por cierto, esto me recuerda un poco al coche fantástico. De hecho, el coche fantástico es la serie de los años 80, ¿vale? Sí, porque yo soy un boomer, un viejuno, esas cosas. De hecho, hay una parte en el interfaz, ¿vale? Donde veis el tema de las marchas, que ahora mismo están en punto muerto. La parte de abajo, esas cuatro líneas que brillan, ¿vale? Estoy hablando del volante, ahí abajo, ¿vale? Veis cuatro líneas debajo de la N. Pues me recuerda bastante a la interfaz original de la primera temporada, creo que fue de esa serie. Sí, me acuerdo, o sea, me acuerdo perfectamente. Y eso que era un ñajo, yo era un crío. Pero no sé, me ha dado ahora mismo, se me hacen de los millas, digo, ¿dónde he visto yo eso antes? Y claro, en la película del coche, bueno, aquí en España se llamaba el coche fantástico. No sé si en vuestros países se llamaba así, no tengo ni idea, pero bueno, ya sabéis. La de Keith, Michael Knight, ¿sabéis, no? Seguro que sí. Bueno, parece que nos estamos acercando. ¿Algún sitio donde puedo dejar yo el coche? Pues mira aquí. Aquí ha aparcado alguien en segunda. Ah, mira, es el coche de... ¿es Kerry? Ah, bueno, no es una tía. Este es el coche de Kerry. Vale, pues tú lo dejas ahí, pues yo también, chato. Ah, sí. Sí, no, es el coche de Kerry. Sí. Pues pasa. Voy a grabar porque no sé de qué va el tema. El ascensor no funciona, lo siento. Tampoco funciona para los colegas de Kerry y Eurodine. Me está esperando. En ese caso, disfruta de la velada. Gracias. Of delish. Eh, cafetería. ¿Esto qué es? ¿Un sitio clandestino, tío? ¿Un sitio oculto? Tengo un mensaje de alguien. Pero no lo voy a mirar ahora. Y la musiquilla de ascensor, ¿qué pasa? Dart Matter. Bueno. Bueno, que son las pilinguis con... Con el curry. ¡Vamos! 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 Hola, perdón, ¿he jorobado la entrevista? Este es Uwe, mi mano derecha. Uva es el pajarillo que aparece cuando tengo que ir meditando. Lo siento. Uva, una pregunta rápida. ¿Qué se siente juntarse con una leyenda que nos queda? Uva, pero como podéis imaginar, es algo... Vamos a hacer la pelota. ...legendario. Pero lo más interesante, me lo guardo. Gracias, pero tengo que irme. No llego tarde otro compromiso. Vámonos. A no ser que le hayas cogido el gusto a las entrevistas. Veo de lujo. Uva, se vengan en el nuevo video. ¿En serio? Ahora tengo bastante miedo, pero os llamaré si me quedas. Bueno, pues haces algo vuestro, ¿eh? En fin. Vámonos, Harry. Ven conmigo. Te voy a presentar algo. Miedo me das. Vaya, vaya pelado. V, espectro. Un bien bonito. Lo conocí en Memphis, cerca de la calle V. Hola. Viales de primera. Más te hará descuento de colega. Por supuesto, se cae el futbol. Los amigos tendrán tarifa especial. ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿qué tienes? Ya hablaréis luego. Ven conmigo, Hugo. Voy a enseñarte algo. Vale. No sé de qué va el tema. Nada de izquierda, si se toca. Bueno, ahora que hemos acabado, ¿cuál es la siguiente aventura de Kerry? ¿Joder a Kovacek? Muy gracioso. Pero sí. No se va a salir con la suya. Quizá no hoy ni mañana. Pero ese cabrón va a pagar por hacerme firmar esos papeles. ¿Quieres romper con la discográfica? Vale. Pongamos que rescindo el contrato. Luego, ¿qué? ¿Quién publicaría mis canciones? ¿Quién se ocuparía de la distribución, la publicidad, los influencers y la prensa? Los sellos los tienen comiendo de su mano. O estás con ellos o fuera. Punto. Pero serías libre. Por favor. ¿Libre para cantar hasta quedarme afónico y que nadie me escuche? Esa libertad es otra prisión. Oh. Veremos a ver. Verás uno de mis garitos preferidos en Night City. No suelo venir mucho. Solo para las ocasiones especiales. ¿Debería sentirme alacado? A lo mejor. Esto está tomando una dirección que no me gusta. ¿Se ha dicho que quiero ver el chiringuito por hoy? No me canso de estas vistas. Me encanta ver la ciudad desde las alturas. Madre mía, tú. Madre mía, qué miedito. ¿Dónde estás, Johnny? ¿Las vistas son increíbles? ¿Se ha alterado la cabeza? ¿Puedo ser un momento para...? ¿Qué? No, 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 no. A veces me pregunto si llegaré a ver algo más bonito. Yo también. Pero eso es lo de menos. Night City tiene algo que se te queda grabado a fuego. ¿Qué quieres decir? A ti te pasa algo. Suéltalo. Sigo pensando en lo que hablamos en el caliente. ¿Qué has, crack, si tú sois esclavos de la maquinaria, Corpo? Creo que no he sido del todo sincero. Ni contigo, ni conmigo mismo. Estás pecando intensito. No, venga, cuéntamelo. Cuéntamelo. Verás, pensé que me daba miedo que me dieran como un esclavo de las corpos. Pero en realidad lo que temía era estar a la sombra de otro. ¿De otro? Primero fue de Johnny. Durante años yo solo fui parte del decorado. Lo ayudaba a brillar. Jamás pensé que llegaría a triunfar sin Silverhand. Por eso se fue de Samurai. Joder. Johnny, te oigo pero no te veo, tío. No sé dónde estás. Pero lo lograste. Vaya si lo lograste. Solo los Carcas se acuerdan de Samurai. Pero a ti... Te conocen todos. ¿Y eso ha cambiado algo? Cada día me despierto pensando lo mismo. Que estoy desapareciendo entre el humo, la peste y la oscuridad de esta ciudad. Para siempre. Night City es una ciudad de sombras. Y yo he hecho lo imposible por alejarme de ellas, ¿entiendes? Puta mierda. Hombre, estar ahí siempre va a ser imposible, amigo. Yo tengo mucho que demostrar en esta ciudad. Pero tú, tú estás en la cima. Eres el amo. ¿De qué vas a tener miedo? Algún día retomaremos esta conversación. Cuando estés a mi nivel. ¿Crees que llegaré a eso? Seguro que sí. La ciudad no podría contigo ni aunque quisiera. ¿Qué? Deberíamos volver. Todo el mundo está abajo, esperándote. Lo sé, lo sé. Esta noche toca brindar por esta ciudad. Y por mí también. Pero quiero quedarme aquí un poco más. Adelántate tú. ¿Vale? Vale. Ahora te veo. Parece ser que con Kerry también podríamos haber entablado una relación interesante. Puntos de experiencia. Ay, por cierto, es verdad. Se me ha olvidado. Puse, 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 puse. ¿Qué puse? He puesto... Ah, sí. He puesto un punto en habilidad técnica que habíamos subido un nivel. Se me ha olvidado. He empezado el vídeo y se me ha olvidado comentaroslo. Que sabéis que me gusta más o menos que estéis al tanto de estas cosas. Puse un punto en habilidad técnica. Y volví a poner el de ingeniería cuando reinicie, que se me olvidó poner. O es que no sé, quería probar si se nota o no. Ya no me acuerdo. El tema de inmunidad al daño eléctrico. ¿Vale? Que creo que merece la pena gastar ese puntito ahí. No sé por qué me da. ¿Este qué era? Los rebotes... Ah, vale. Ese tipo de pasivas... Ese tipo de pasivas me molan. ¿Vale? Me molan bastante. De acuerdo. Unos edis por aquí tirados. Me lo llevo también. Más edis que no puedo coger porque están buguetis. Ah, y otra cosa que os quería confirmar. Definitivamente, sabéis... Bueno, sabéis que lo hablamos en algún capítulo anterior. Que yo tengo una partida comenzada paralela a esta. En la que no juego apenas, ¿vale? Me he jugado un poquito, unas horas. He estado probando cosas y realmente lo que quería ver era si mi teoría de que esta partida, al ser una partida preparches, esos parches gordos que metieron, no afectaban los parches solucionando todos los bugs. Como yo pensé, ¿vale? Dije, yo creo que por ser una partida antigua no va a solucionar todos los bugs. Y efectivamente, me estoy encontrando que la partida que tengo paralela no tiene apenas bugs. Sigue teniendo algunos, ¿eh? Porque de estos de que de repente la gente aparece y desaparece así un poco mágicamente y alguna cosita así, pues sí que pasa. Pero ya os digo que muchísimo menos, pero muchísimo, muchísimo menos, ¿vale? Incluso la ciudad se la nota con otro ambiente. Es que es para verlo, ¿vale? Pero que quede claro que no voy a reiniciar partida porque además estamos ya en los compases finales. O eso quiero yo pensar. Y no me voy a poner a reiniciar partida ni nada, ¿vale? Vale, creo que voy a dejar el vídeo porque me voy a quedar aquí en... No, no, vámonos, vámonos. Oye, ¿dónde están las... las ascracks? Las gatitas. Vale, no, otra media hora aquí no, tío. Vale, bueno, os he ahorrado un poco de sufrimiento ascensoril. Judy Hollis. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Ha pasado algo? Estoy bien, gracias otra vez, ya sabes por qué. Eres un buen amigo, solo quería que lo supieras. Maiko sigue sin llamar, no debería tardar mucho. Te avisaré cuando me entregue... Perdón, cuando me entere de algo. De acuerdo. Ya me he estado yo asustando, digo... ¿Se olvida la gente de mí o qué? Nuevo curro, cruz de navajas. ¿Qué es esto, tío? Oye, aquí le da la Z. Ah, vale, espera que Judith te llame. Vale, vale, pues sí, estaría bien. Me ha intrigado un poco el tipo este que nos ha presentado Kerry. Que no sé de qué va el tema, no sé qué vendía. No sé si es que era un Trappist. El tema de drogas, tema de... No sé, no sé de qué iba el tema. Tenía toda la pinta de camello, que flipas, pero bueno. Pues nada, haremos tiempo, haremos tiempo. Ya obviamente este capítulo lo voy a dejar por aquí, porque ya nos acercamos a los 40 minutitos. Vamos a montar a Enas. ¿Me deja pasar? Oye, gracias que me hable. Me cago en tu padre. Madre mía, que meneo me ha dado. Amigos, amigas, no crucéis sin mirar, ¿vale? No crucéis sin mirar, porque mira el meneo que me acaban de dar. O sea, no sé, me va a tener que hacer un seguro o algo. No sé si me puedo hacer un seguro contra atropellos, porque joder, macho. Dale. ¿Tus conclusiones? Tengo ganas de saber lo que piensas sobre la condición humana. Me temo que sería algo prematuro. Tan solo acabo de comenzar. La materia es amplia y requiere de análisis meticulosos y extensos. Dicho esto, tan pronto como saque suficientes conclusiones, compartiré mis hallazgos, aunque sean preliminares. Entre tanto, por favor, disfrute del trayecto. Vaya, gracias, Del. Bueno, en parte me está dejando buen sabor de boca el tema de De La Main, ¿no? Como que tenemos ahora un coche que habla y esto lo que va a ocasionar es que no me quiera bajar yo de este coche. ¿Sabéis? No, vamos a tener un problema y vamos a estar utilizando el De La Main bastantes veces. No sé por qué me da. Me intriga, me intriga mucho el tema de De La Main. Vale, pues vamos dejando el capítulo por aquí. Esperaremos que nos llame Judy. No sé si el tema de Kerry se irá adelante. Tiene toda la pinta, ¿no? Porque me parece que quiere hacerle saber a ese corpo que lo que han hecho no está bien. No sé cómo lo hará. Me estoy temiendo lo peor. Pero bueno, seguro que lo vemos pronto. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Estar atentos a lo de la publicación de los vídeos. Porque por lo que veo en los comentarios que me estáis poniendo, tanto aquí en los vídeos de Cyberpunk como en los vídeos de Skyrim, que parece que está habiendo problemas. Y mucha gente... Jolín, en el capítulo número 90, pues alguno de vosotros diciéndome, ah, por fin ha vuelto, ah, qué bien, ah, qué guay. Y hace como tres capítulos o no sé cuántos que he subido... Oye, no, otra vez es mi coche. Bueno, en fin, hace unos cuantos capítulos que hemos vuelto, así esporádicamente, a subir Skyrim. Y parece ser que no lo notifica nadie. Revisar vídeos, ¿vale? Porque posiblemente os habéis dejado algunos sin ver. Y seguramente hay algo interesante. Y nada más, que no me enrollo. Muchísimas gracias por pasaros comentarios, lo que queráis. Like si os ha gustado, dislike si no, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.